¿Cómo va? Ah, sí, 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 sí. ¿Cómo va? Esta es la parte donde hacemos barro para hacer los alimentos que están allá. Y lo hacemos después bolita y los pedimos para nada. Esto así. Sirve como cemento, pero para mí creo que no está funcionando. ¿Cómo la puedo olvidar? Estamos haciendo un poquito de barro y como lo mejor en el batallo. Sí, sí. Tratemos eso. ¿Cómo lo hace? No todo tarde. Lo hacemos con muchas ganas. ¿Qué son las más? Las batillas, las buenas, las más grandes, las más grandes. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Todas? ¿Qué es? Nos hacemos todos. Ah, la más bonita, la más buena, la más llave. No, no. Me se pierde así, seguramente. La más grande, la más grande. Pero ahora ya está muchísimo. No tanto para la más grande que estamos! Siguiendo un ser nuevo protesto.